Ahora, la 4T quiere presentar una consulta para que usted y yo podamos o no elegir a los ministros de la Corte. Y bueno, vamos a ver si esto tiene pies. Está con nosotros uno de los mejores analistas electorales, de los expertos electorales, ex consejero electoral también. Él es Marco Baños. Marco, siempre me da mucho gusto verte. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Muy bien. Te agradezco mucho la generosidad de la invitación. Y aprovecho tardíamente para felicitarte por 7 años. Ay, le eres realmente un referente a este noticiero. Felicidades, Luis, a tu equipo también en lo particular. Mil gracias, Marco. De verdad, muchas gracias. Oye, a ver, vamos por partes. ¿Tiene pies esta propuesta? Y antes de que nos vayamos a lo estrictamente jurídico, nomás recordar que cuando fue la de los expresidentes, también mucha gente decía que no iba a pasar, que no iba a funcionar. Y miren dónde acabamos, ¿no? ¿Tiene pies o no tiene pies esta propuesta? Mira, yo creo que formalmente sí se pueden cumplir los requisitos para que se pudiera, por lo menos, mandar la pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Corte decida si la pregunta se apega o no a la Constitución. Ya recuerda que la Corte tiene la facultad de revisar la trascendencia, el carácter de trascendente a nivel nacional de la pregunta y si esta pregunta se apega o no a la Constitución. Esa es facultad de la Corte. Entonces, tiene hasta el 20 de noviembre como plazo la Cámara de Diputados, en este caso, para poder formular esta pregunta y decidir con todo el procedimiento legislativo. Tienen un procedimiento legislativo porque lo que ha dicho Nacho Mier es que van a seguir la idea de que la tercera parte de los integrantes de la Cámara sean quienes suscriban esa posibilidad de la consulta popular. Si lo hacen bajo esa modalidad, tienen que seguir un procedimiento interno. Ojalá que no vayan a hacer lo mismo que hicieron con el Plan B, que lo aprobaron en tres horas y que violaron todas las normas del proceso legislativo y por eso la Corte les ha dicho que no. Entonces, aquí tendrían que mandarlo a comisiones, que se discuta, que se determine, luego lo tendrían que mandar al Senado, el Senado lo tendría que aprobar también y luego después se manda a la Corte para que se revise este punto. ¿Duda? ¿Y es mayoría simple o mayoría calificada? No, es por mayoría de los integrantes de las cámaras. Simple. Sí lo podrían hacer, sí. O sea, sí tienen los votos. Sí podrían hacer. Sí tienen los votos. Y las firmas ya vimos que también son muy hábiles para juntar firmas, aunque algunas sean falsas, lo que quieras, pero de que juntan firmas, juntan firmas. Sí, necesitan un poquito más de dos millones si lo hicieran por la vía ciudadana. Es el 2% de la lista nominal. Son poquito más de nueve y medio millones de personas en las listas nominales. Así que te da poquito más de dos millones de personas para que se pudieran firmar. Pero vimos cómo, por ejemplo, la organización de Gaby Jiménez, que siga la democracia, juntó 11 millones para efectos de la revocatoria del mandato. El INE solo revisó el 3.75% del universo global de las firmas y con eso creyó que era suficiente para determinar que era válida la revocatoria del mandato. Pero bueno, sí lo podrían hacer. Ahora, ¿esta elección o esta consulta se daría cuándo constitucionalmente, legalmente puede darse el mismo día de la elección? No. De acuerdo con la propia ley federal de revocación del mandato, que si bien la primera edición de la ley es de 2014, la ley federal de revocación del mandato se revisó en el 2021. Le hicieron modificaciones, le hace la cuarta transformación, le metió mano ya a la ley. Y se estableció que la fecha para poder tener la jornada de votación sería el primer domingo de agosto. En este caso, estamos hablando de poco más de un mes después de la jornada electoral del año que sigue. ¿Para revocación del mandato? Para la consulta popular. O para cualquier consulta popular. Así es. O sea, nunca puede ser con la elección. No, no es con la elección. Ah, ok. Entonces, ¿tendría que ser un mes después de la elección presidencial? Sí. O sea, en julio sería en agosto, ¿no? Agosto, primer domingo de agosto, dice la ley. Primer domingo del mes de agosto, es decir, después de la jornada electoral. Entonces, si se aprobase, si se siguiese todo el procedimiento, pues entonces, despuesito de la jornada presidencial, tendríamos una jornada de votación, que pues evidentemente no va a poder tener el mismo número de las casillas, porque vamos a entrar al mismo problema. Otra vez el asunto de si le van a dar recurso o no a ahora el INE renovado de Guadalupe Tadej, si le van a dar o no le van a dar dinero para que pudieran instalar las casillas. La vez pasada, en la consulta de los famosos, para la pregunta de si enjuicios o no a los presidentes, el INE instaló poquito más de 57 mil casillas, bajo la bronca otra vez de que no tenían presupuesto. Con la revocatoria de mandato pusieron casi 58 mil casillas, un poquito más que las de la consulta popular, pero igual bajo la permisa de que no había lana. Entraríamos exactamente a la misma bronca. A ver, en el asunto de Tadej, yo quiero preguntarte ahí, pues es menos reticente que Lorenzo Córdoba, ¿no? O sea, yo siento que no habría tanta bronca, que a lo mejor ya la hacemos, no pasa nada. ¿Cómo ves este consejo nuevo? O sea, ayer, por ejemplo, pasó este asunto de las corcholatas, de que no hay bronca, pueden decir y promover de alguna u otra manera el voto, es ilegal, no deberían de hacerlo, pero no hay sanciones, no hubo percibimiento, no les dijeron nada. A mí me pareció que fue un cambio de criterios de la comisión, y creo que hay un tema operativo que sí vale la pena comentar ahí. Cuando salen los cuatro consejeros que recientemente fueron sustituidos, Lorenzo entre ellos por Guadalupe Tadej y otros tres nuevos, los tres consejeros nuevos simplemente se agregaron a los huecos que dejaron los consejeros en comisiones, los que se fueron. Así que en la comisión de quejas hay dos nuevos, porque estaba Ciro Murayama y estaba Adriana Favela. ¿Cuántos son de ahí? Son tres nada más en la comisión de quejas. Hay tres y dos son nuevos. Dos son nuevos. No, pues ya cambió todo. Que son Rita B. López-Bences y Arturo Montaño. Montaño que ha sido señalado recurrentemente por su cercanía con Adán Augusto López. Entonces, esta comisión ha tenido esos detalles. Ayer hubo una deliberación más o menos intensa con este tema, pero me parece demasiado rebuscado el argumento de que no afectas las elecciones del Estado de México porque se está planteando una reforma al Poder Judicial después de las elecciones del año 2024. No, espérame tantito. También el presidente dijo que no se vote por los partidos de la oposición, pero que sí se vote por las candidaturas de Morena. El presidente ha dicho que no votes por los republicanos. Y le dijo a Dina Bulbarte que se espuría. Y fue cuando estaba Lorenzo Córdoba. O sea, ¿ya qué? Y yo creo que es un buen momento para que la comisión de quejas se sensibilice, ojalá que lo hagan, de que si no tienen un arbitraje adecuado sobre el desahogo del pueblo, se les va a salir de las manos. El presidente de la República hace y deshace. Y lo va a hacer al doble. Ya el presidente no está ocupado con las políticas públicas. O no nos hemos dado cuenta. No sé si alguna vez lo estuvo. Pero el presidente de la República es el jefe de campaña de Morena, de todas las candidaturas. Sean las elecciones del 21, sean las elecciones del 22, sean las elecciones del 23 o las del 24, el presidente es omnipresente. Y la popularidad que tiene López Obrador, que la acreditan todos los ejercicios demoscópicos, pues simplemente demuestran que cuando él hace un llamado, acuérdate lo que pasó en el 21, cuando dijo en el caso Nuevo León o en el caso de San Luis Potosí que las tarjetas rosas eran ilegales, sabiendo que las tarjetas eran legales. Bueno, en el caso concreto de Nuevo León, se modificó la tendencia de la votación en favor de Samuel García, que venía creciendo, pero ese fue como la gotita que le dio finalmente un plus para que él pudiera tener una mayoría en las tendencias de la votación de la elección de Nuevo León. Y con el pollo gallardo lo mismo, porque aunque habían propuesto lo mismo, Claraluz Rodríguez, te acordarás, en Nuevo León, también propuso las tarjetas, pero el presidente dijo, no, es ilegal lo que está haciendo el del PRI. No, y además, Claraluz cae por este asunto de la secta, del Nexium y Renier y todo este asunto, y todo el tema, pero tienes razón, o sea, a ver, ahí tenías la competencia entre el candidato del PRI y el candidato de MC, Samuel García, Fosfo Fosfo, además de que la campaña era muy alegre, muchas cosas, las declaraciones de López Obrador iban contra el PRI, no contra Fosfo Fosfo. Es correcto. Y eso sí, sí, de alguna manera le ayudó, claro. Y en el caso de... Y con el pollo gallardo igual. Sí, ahí era el PAN, el que estaba pegado, finalmente logran revertir esa tendencia, ganan estos candidatos, y ahora va a ser exactamente lo mismo, y yo creo que ayer la comisión de quejas se equivoca en un detalle, se equivoca en el hecho de que el presidente, al decir no votes por los partidos de la oposición, y tienes unas campañas que están en curso, pues esas campañas, los electores están escuchando, los electores que son seguidores de Morena. Claro que el Estado de México tiene una particularidad que es muy interesante. La mayor parte del electorado no vota. Hay un estudio muy interesante que se publicó en la revista Nexus de este mes, donde se dice, por ejemplo, que el 91% de las casillas instaladas, por ejemplo, en las elecciones del 21, en el 91% el nivel de abstencionismo es mayor que los votos alcanzados por el partido más votado en cada una de esas casillas, casi en la totalidad de las... O sea, ¿cómo? Sí. Si en una casilla un candidato sacó 10 votos, hubo 12 que no votaron. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, el nivel de abstencionismo... Son más los que no votan que los votos que ganó. Entonces, el tema central del Estado de México, más que de Coahuila, que pareciera estar un poco más definido el tema, en el caso concreto del Estado de México, el problema es ese universo de votantes que son los abstencionistas. Si, al final de cuentas, las estrategias de Morena o las del PRI logran meterse en ese público y convencerlo de votar, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Ahora, dime algo, Marco. Regresando al asunto de la consulta. Llega la consulta, se va a dar para... Si es que se da, pero bueno, poniendo el ejemplo para lo que está en la mesa, no se puede dar el día de la elección. Eso es súper importante. Pero esta consulta para quitar a los ministros y elegir a los ministros por voto popular se daría un mes después de la elección, de una elección que se siente va a ser extremadamente polarizada, en donde los ánimos van a estar a todo lo que da. A diferencia de la consulta de los expresidentes y de que si se queda o no se queda López Obrador tres años más, esta consulta creo que podría tener más o menos, te pregunto, votantes, más gente que llegue, ¿lograría alcanzar el 40% para que sea vinculante? La última no estuvo tan lejana, en la última Morena se llevó 17 millones de votos para que se quedara el presidente. Mira, fue una votación cercana al 18% en la revocatoria del mandato. La mitad. Que fue exactamente la mitad, son como 15 millones de los 30 que votaron por López Obrador. Ahora requerirías 38 millones, primer punto. Segundo lugar, le tendrías que dar lana al INE para que ponga todas las casillas, como 168 mil, 170 mil casillas que tiene, tendrías que darle lana para que las pongan. Claro, con Guadalupe, tal y a lo mejor las cosas son distintas. Ya lo decías tú. Esa es una cosa que habría que ver. Segunda cuestión, el presidente de la República ha convertido a la Suprema Corte de Justicia de manera, en mi opinión, en mi opinión deliberada, un tema que estará en las campañas electorales. Muchos analistas están coincidiendo en el punto. ¿Por qué? Porque fue deliberado que no se cumpliera con el proceso legislativo, se sabía que se podía anular, y al anularse vuelves a la corte el enemigo público número uno, y es motivo de campaña. Entonces, tú vas saliendo de las elecciones y luego dices, consulta para reformar el poder judicial. No, pues, imagínate, con un, ahí al presidente lo que menos le importará será el punto de vista del que haya ganado, si es Claudia o es Marcelo o es alguno de otro partido, pues a él le va a importar poco, él va a seguir con el punto porque para él es un tema de campaña. tiene la desventaja de que lo tendrá que hacer después. Yo en lo personal creo que no va a lograr los 38 millones de votantes, no está tan fácil. Hicieron un despliegue impresionante de logística la gente de Morena para la revocatoria del mandato y no les alcanzó. Ahora, son 38 millones de votantes, corrígeme por favor para que lo podamos entender así súper bien, pero totales, ¿no? O sea, que votaran por sí y por no para que fuera vinculante. O sea, aquí es donde juega interesante porque a lo mejor la oposición ahí también ahora sí llamaría al voto, ¿no? Ahora sí llamaría a votar porque en una de esas pues podría tener el miedo de que la pierdo y quitan a la corte. En la revocatoria la oposición se echó para atrás, recordar así. Sí, porque era una, o sea, además una pregunta. Sí, o sea, de que si quieres que se quede el presidente de tres años, ya se quede, Y la de los expresidentes, pues igual, o sea, de rarísima la pregunta que si los puedes, que si crees que deben no juzgarlos si tendrían que empezar a abrir una investigación. Pero este es la corte. Se ve una tarea titánica meter 38 millones para que logres el 40% de participación y volver vinculante al resultado. Sin embargo, sí tienes ese plus que tú mencionas. Es un tema prioritario para el presidente. Va saliendo de una campaña electoral. Si gana Morena con Claudia, con Marcelo, con quien sea, pues entonces tú tendrás evidentemente una efervescencia recién vivida que podría arrastrar a la gente y sí puede ser que la oposición diga, no, pues vamos a votar para que no se diga. Y aquellos que digan que sí. Ahora, es una contradicción tremenda de la cuarta transformación que pidas un ahorro, que se disminuyan los costos de las elecciones, de la política y le metas elecciones para todo. ¿Sí me explico? Totalmente, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer como han ocurrido muchos dilemas en los Estados Unidos para la elección de los jueces, de los magistrados? ¿Cuáles van a ser las propuestas de campaña de una persona que quiera ser magistrado o que quiera ser este candidato que va a cumplir con la ley? Pues no nos dice nada nuevo porque es su obligación principal. ¿Sería la última consulta del presidente? Pues sí. O sea, ¿crees que no le van a meter todo el...? Bueno, eso de la última, mi querido Luis... Todos puercos, cochinos y marranos al asador, órale, toda la carne al asador. que va a ser la última. Si gana Claudia, pues yo pago por ver que vaya a ser la última. No del presidente, no dije de la 4T. Ah, no, bueno. Pero es que López Obrador, este, si gana Claudia Sheinbaum, no se va a ir así tan fácil allá a su rancho como él ha dicho. Ahí, ahí, ahí. Eso ya lo veremos. En el video, sí. Ya lo veremos. Es un tema que se ve como... Él dice que va al retiro político. Pero bueno, pues es un presidente inquieto. Yo creo que el único que le entendió bien en esa jugada fue Nacho Mier. Sí es que no le dio instrucciones del presidente, pero en la disputa por Puebla, pues Mier le sacó unos puntitos. Pues Armenta que salió con el ridículo de las amenazas de la ministra presidenta. Y déjame cerrar con este tema. Ok, ya vamos a esos escenarios, pero para que esto pase la Corte tiene que aprobarlo. Sí. Veo a la oposición muy contenta con la Corte porque mandó al caño la primera parte del Plan B, no todo el Plan B. Sí, la primera parte, sí. Y el tema de la militarización, que a ver, pues que la Guardia Nacional sea de la Sedena. Ok, esos dos los tiene la Corte, digamos, ganada para la oposición y la oposición ahorita, bueno, le tiene un altar a la Corte. Pero ya este mismo argumento lo he escuchado antes cuando los expresidentes, etcétera, que no era constitucional, pues mira, lo hicieron constitucional. No sé si tenga este mismo peso. ¿Cómo ves a la Corte? O sea, ¿la Corte lo hallaría evidentemente inconstitucional o sacarían alguna idea rara de la chistera? No, yo creo que es un escenario distinto, el entorno de la Corte es muy diferente a lo que pasó con Saldívar en aquella ocasión. Era mucho más oficioso Saldívar, y casi lo contaba claridad. Era un ministro presidente mucho más proclive a la Cuarta Transformación. Ahora, no le quedó más remedio que votar en contra porque pues había votado en los precedentes, o sea, no había manera, era tan grosera la violación al proceso legislativo que se veía en chino que lo aprobara. Quedaría para la historia registrado así. Y yo creo que la ministra presidenta Norma Piña pues ha sido una ministra con una gran dignidad en la conducción de la parte que lleva hasta el momento y ha estado en lo que le corresponde que es mantener la independencia del poder judicial. Yo creo que es muy distinto y aquí sí hay un tema jurídico muy importante porque la Constitución prohíbe que se sometan a consulta popular temas electorales. Entonces la Corte tendrá que enfrentar el dilema de si la elección de ellos, porque les van a preguntar, oiga, ya ha dicho en español, oiga, usted quiere irse por la vía de una elección popular, porque si se aprueba la iniciativa esta de que se elijan por voto popular, pues los vamos a meter a votación y ustedes se tendrían que ir una vez que ganen los que ganen, ¿no? Pues yo no sé si la Corte interprete o no que eso es materia electoral, ¿no? Y también es de que ellos ya se van y su kamikaze adiós. Exactamente. Entonces, pues entran muchos temas aquí en juego. Es Ray Chavot, lo escuché en la mañana contigo, él decía que era eminentemente electoral y que eso no pasaría en la Corte. Vamos a ver, no es un tema sencillo, yo también creo que no va a pasar, pero entre lo que yo creo y lo que haga la Corte, pues ya vimos lo que hicieron con la pregunta de los presidentes, que hicieron un galimatías, nadie, yo sigo sin entender la pregunta, o sea, ni cuál era la consecuencia si hubiera sido vinculante el resultado de una votación que por lo menos alcanzó apenas el 7%, para fortuna de los mexicanos, porque quién sabe qué hubieran tenido que hacer con un resultado vinculante en ese tema, ¿no? Marco Baños, mil gracias por estar aquí con nosotros y bueno, estamos ahí pendientes en tus redes sociales, en todos lados, mil gracias Marco. Gracias Luis. ¿Cómo te seguimos, por cierto, tu Twitter? Estoy en Twitter nada más, arroba Marco Banos. Mil gracias, mil gracias Marco. Gracias y un saludo muy respetuoso para todo tu auditorio. Gracias.